Se cumple un siglo del inicio de las emisiones de radio y hemos sido testigos de la transformación que ha tenido. Como la más notable, la radio no solo se escucha, sino que ahora se ve. Según la UNESCO, la celebración en este 2024 pone en relieve imborrable la historia de este medio y su poderoso impacto en las noticias, el teatro, la música y los deportes. En Colombia, el año crucial para la radio fue en 1929, en Bogotá y en Barranquilla. El 5 de septiembre se creó la emisora oficial del Estado, llamado la HJN, años más tarde, convertida en la Radio Nacional de Colombia. Y el 8 de diciembre de ese mismo año, se inauguró la primera emisora comercial llamada La Voz de Barranquilla. Pero en este 2024, la UNESCO invita a ver la radio con una visión más al futuro. ¿Cómo se ve la radio en el futuro? ¿Habrá cambios drásticos? William Bustos, locutor y periodista. Tendremos una radio totalmente digital. Va a tener que dejar esa vieja tecnología de torres, de transmisores, transmisores de AM, FM. Se van a desarrollar nuevos contenidos radiofónicos. Yo creo que la radio va a tener que volver a lo esencial, a contar historias. Hemos perdido un poco la imaginación. Nos hemos dejado ganar espacios como el podcast, por ejemplo. Pero hay quienes miran el futuro de la radio con elementos del pasado. Jimmy Javier Miranda admite que la radio se volverá digital en su totalidad, pero recaica la importancia de mantener el antiguo receptor. Esa cajita que nunca fallará. El aparato como tal, el receptor como tal, es importante para cualquier emergencia que se pueda presentar. Lo que quiere decir que si bien es cierto, la radio avanzó digitalmente, se amplió en sus plataformas. Es importante tener el receptor, que en caso de una emergencia va a ser el único que nos va a poder realmente ayudar para comunicar. Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, afirma que en este Día Mundial de la Radio celebramos no solo la historia de la radio, sino también su función esencial en nuestra sociedad. ¿Y usted cómo se imagina la radio en un futuro?